Si jamás yo fui su reina, ¿por qué vino a darse cuenta después de lo que pasó? Si quería solo un parche, tranquilo, y después la cárcel, entonces ¿por qué me mintió? Si para él soy poca cosa, para mí eres una loca, me queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues querida la experiencia y también reí con la paz. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que no hay que llevar, que no le sabe a su mamá. Y yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' ayudar por un cuevo. Que se larguen con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver. Que se busque lo que quiere, quien le sirva de manteca y se le ocurra volver. Si para él soy poca cosa, para mí eres una loca, le queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues querida la experiencia y también reí con la paz. Se fue, se fue, que no vuelva más, que no hay que llevar, que no le sabe a su mamá. Si yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' ayudar por un cuevo.